Hola, bueno, vamos a plantar semillas, ya veis que llevo dos, tres semillas plantadas y lo estoy haciendo en capítulos cortos, espero que sean cortos, lo mismo me tiro 20 minutos hablando en cada uno pero bueno, lo estoy haciendo en capítulos cortos porque así, luego cuando crece la planta pues puedo estar pendiente de poder dirigiros a como la plante y no tener que deciros en un vídeo en concreto donde planteé 20.000 semillas, decir, no, en el minuto 5, no, pues digo, mira, en este capítulo planteé las capuchinas o en este capítulo planteé los guisantes o la pasionaria, que son las tres que llevamos hoy y vamos a hacer una cuarta, que es esta esto, esto no se debería, la linaria, no se debería aparentar ahora, pero es que me parece tan bonita es que no es de ahora, pero es que es tan bonita se tiene que plantar en febrero vosotros creeréis que me acordaré de plantarla en febrero yo creo que no, pero bueno, vamos a esperarnos voy a plantar esta vamos a plantar esta vale mira, pone aquí que se plante en diciembre en el segundo mes de de septiembre octubre, no quiero dice aquí que se plante en enero, yo lo voy a plantar en diciembre, vale vamos a ver se llama covea vamos a ver que tal, venga vamos a plantarla a ver que que hago con esta esta voy a abrir por aquí covea bueno la covea ah mira esto ay que bonitas son planta trepadora estoy plantando nomás que trepadora se me vaya a inundar la casa de trepadora se me vaya a inundar la casa de trepadora vamos a ponerla aquí que la veamos ay se ven, no bueno estas pues vamos a hacer a plantarla vamos a echarle tierra vamos a hacer la covea trato un poco manga por hombro la verdad es que estoy hoy súper tranquila no quiero que que nada me moleste porque es que estoy malita la verdad y entonces pues no tengo ganas de nada hoy vamos a ver la covea pues nada la vamos a poner aquí no me voy a complicar con ella la voy a poner aquí así separadilla y le voy a poner una capita encima de tierra recordad que la tierra no lleve piedrita ni ni cáscara de de corteza o peso porque claro las semillas son especialmente pequeñas y cuando quieren crecer pues no van a poder levantar esas cascarillas o esa parte de piedra o de tierra de tierra dura entonces pues le tenés que poner tierra sueltecita para un semillero ya está no me voy a complicar la vida con ella son bastante grandes como para estar pendiente de su crecimiento yo creo que así regando y teniendo cuidado salen teniendo cuidado de que no le falte el agua y no estén enchacadas bueno sin sin mucho misterio han pasado las las coveas sin nada de misterio pero es que da igual ahora vamos a por otras gracias